¿Qué es la decisión de un programa y un candidato? Algunos dicen elegir entre lo bueno y lo malo y yo digo que no, el ser humano no está para elegir lo malo sino para elegir lo bueno y entonces cuando estamos ante esa alternativa no es escoger entre lo bueno y lo malo sino entre lo bueno y lo mejor porque nuestra inteligencia no nos puede llevar a escoger el mal, nadie escoge el mal por el mal Tiene que estar muy enfermo o muy perdido de la cabeza para que escoja algo que de verdad le haga daño, siempre es entre un bien y un bien superior, así cuando voy a escoger una carrera tengo que mirar varias opciones y me voy por la mejor Todos estamos llamados a eso, así la vida, la vida humana apunta es a la perfección no al desastre, que de verdad todos podamos entender esta disyuntiva entre lo bueno y lo mejor y seamos bueno de buenas acciones porque supimos acertar Y la felicidad está precisamente allí cuando uno acierta a lo mejor Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina